Tótem de curación Mina de cercanía Antorcha caliente Varía de radiestesia Eso es lo que me ha generado Tiene caneta de busca tesoros Me he hecho un pack de 10 A ver que es esto Podemos construir piedras brillantes grandes Con las pequeñas Perfecto Vale, pues nos vamos a conectar ¿Tienes palos? Voy a hacer palos Punto de referencia 1 No tengo para hacer guardos Tengo Tengo 9 ¿Y palos puedes hacer? Yo tengo Palos no tengo que hacer ninguno Ya no he mirado No tengo cinta Tengo uno Vamos a ver si podemos conectar algo A ver ¿Pero que te falta cinta o te falta el cristal? Con el cristal tengo Te puedo dar otros 3 Te lo digo ahora Me falta cristal Defensa se habría que empezar a hacer Pero bueno Es que no cabe nada más O sea, nuestro campamento es este No cabe nada más Ahora mismo No te deja hasta que no subas de nivel Que estamos muy a punto Vale Mira, quedan 6 minutos Antes de una pedazo de incursionita Mira Perfecto Tengo para 3 palos Vámonos ¿Dónde está? Esto era acá Podemos subir desde aquí Qué guapo Vale No, me parece original Esto de conectarlo Está guapo Suena que en algún juego Se hacía esto No recuerdo cuál Voy a matar un perrete Que me dé piedras Vale Vale Espera, espera Me he parado a matar gente Para que me den cositas Esto está infestado Vale Ahora, si no me equivoco Es conectar esto ¡No! Joder Aquí Esta isla había que conectar ¿No? Sí Estoy ahora ¿Dónde está el siguiente cochecito? Aquí Hay que ponerlo Aquí hay otro, ¿eh? O sea, ¿dónde estoy yo? Aquí sí que hace falta Bueno Ah, vale Quería conectar la del medio Pero vale Ah, vale Estás en la del final Vale Pero aquí hay recursos Para todos Hostia, no llegó, tío Vale A ver Dime más o menos Aquí arriba, ¿no? Sí Vale Esto ya ha llegado aquí Una esquina Que no se quede cortado Vale Y el otro aquí Y el otro aquí En medio Del campo Para conectar Que hay que estar en el granero Vale Todo esto conectadito Vale, ahí Vale, ya te he visto Conéctalo tú Y con esto Acabamos con esto Ah, no Hay otro Al otro lado Toma ¡Ole! ¡Ole! Vale Vale Muy bien Muy bien Muy correcto Vale Habrá que volver A la isla anterior Y hacer la conexión Te queda para uno más, ¿no? Tengo uno más Sí Vamos Hay que volver Aquí Que lo ponemos aquí arriba, ¿no? Detrás del puente A ver El problema es que Está como aquí O sea Aquí hay un Un cañoncito Hay un camión de estos ¿Y aquí arriba del todo? ¿En la roca esta? Ah Aquí Bueno O el lado arriba del todo A ver si Sí, el lado arriba del que yo decía Ahí, ¿dónde estás tú ahora? Voy a probar, ¿eh? Vale ¡Vámonos! Vale Uf, un poco enrevesado, ¿eh? Pero vale A no ser No, no, no Ya está, ya está Ya está Están aquí ¿Se lo conectas? ¡Míralo! Ya está Cuidado que hay un bicharraco Pues vamos a casa Que hay incursión Sí Espérate que Que me aclare Dónde está la casa Ah, vale Aquí Es que aquí hay un giro, ¿eh? Vale, vale Vámonos Uf, qué guapo Me falta que te apareciera La brújula Mientras viajas así Porque no me entero Dónde estoy yendo Pero bueno Vale Ya hemos llegado Perfecto ¡Hola, chiquinines! ¿Qué tal? Tío, del azul ¿No tienes piedras? Tendríamos que subir lo de nivel Porra de ten A ver, deja ver Mirate con una ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está, ya está ¡Vámonos! ¡Chiquitín! ¡Qué cuco! Ya lo subes de nivel Perfecto Subida de nivel del campamento Ya podemos construir más cosas ¿Seis mejoras? Vale, presupuesto del campamento Eso es lo que podemos construir Espacio de potenciador Ah, podemos llevar dos ahora Que guay Vale, voy a hablar con el tío este Ah, ¿tú también has subido otro? Joder Prueba Porque a veces pillas Bueno, quería hablar con este Mira esto Los términos parecen haber dormido durante todo esto Es momento de volver a sintonizar Solo suelo al altar y manos a la obra ¿Cómo? ¿Comienza el ritual? Tengo mucho miedo Espera que acabe una incursión Tengo mucho miedo Y si quieres construir otro generador Para que no esté el cable aquí en medio Es verdad A ver, ¿qué hemos desbloqueado? Bomba de agua corrompida Y conector de agua, ¿no? Pero agua corrompida No queremos agua corrompida Vamos a hacer las cosas bien Eso Es un palo de electricidad Para pasarlo por detrás Hostia, ya ahora macho Claro, es que nos faltaba esto Vale, ahora es la X Buah, es que no sé, es un poco raro esto, eh Vale ¿Vas a cargantero? Sí, sí, sí Hay que volver a poner Ahora de aquí a aquí Discusión Vale, pues no conecto nada Vale Nos hemos quedado sin semillas, tío Venga Vale Es que los pequeños ahora aguantan dos golpes, tío Eso no mola nada, eh Vale, piedrita ¡Ostras! No rompas el pin, vale Vale Madre mía, el taller Joder Con pistola, chaval ¡Ostras! Vienen muchos, eh Mierda Joder Vale ¿Qué hace uno aquí en la cama? Ola, nivel 6, eh ¡Uf! ¡Morí, morí, morí! Se lo apuntó Morré yo en el campamento Si es que no hay más No hay que salvarlo Lo va a estar rompiendo todo ¡Fuera de aquí! Vale, vienen por ahí ¡Uf! Esto va a ser divertido Es que las bombitas estas, tío ¡Joder! Deja de soltar bombas Pesado ¡Por ahí, me! Espera, espera Te reíbo, eh Vale Comienza el ritual Esto me huele muy mal Pero vale ¿Dónde es? ¿Aquí? Aquí ¡Eeeh! 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 ¡Ostras! No power No power Algo pasó, eh ¡Ostras! Vale, pues no No ha funcionado Esa es la criatura ¿Qué criatura? Espérate ¡Hostia, míralo! ¡Es un boss! Vale, vale Uf, uf, uf Terminer Es que no tengo munición De nada, tío Soy un poco triste ¡Cuidado, cuidado! Boca, cabrón Vale, bien, bien, bien Ah, vale ¿Y cuándo? Ahí no te metas No, no Sal, sal de ahí Uf Ya vendrá Ahí, ahí ¡Vamos! Witch Hunter Hunter El primer Terminer Venga Vale No irás a casa Me estoy vigilando Vale Viaja a la nueva región ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo la nueva región? Pues nos faltan un montón de... Ah, mira Te aparece marcado Está al norte Aunque las tres islas Que hemos descubierto Y no están conectadas Habría que conectarlas antes Vale, me sale Que podemos viajar A una nueva región Pero que perderemos Todo lo de aquí El problema es que En esta región Aún nos quedan Dos drakes Es por encontrar Pues Busquémoslo Che Hay que buscar los drakes Y luego viajar a la nueva región Ok Pero voy a acabar de conectar esto Que ha quedado feo 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 No Esto como era Así Conectarlo Por aquí detrás Bueno Van a dormir sobre líneas A la tensión Pero bueno Que no salten Por favor Vale Falta agua O sea que voy a hacer Más pozos Y Vamos a construir Palos de estos De referencia Voy a ver Si puedo hacer Alguno Uno Qué triste ¿Tú tienes para hacer? No ¿Tienes cristales? Eh Sí Give me crystals Un par tengo Ahí tienes Vale Eh 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 Voy a acabar de construirlo Vale Bueno Vamos Tenemos que ir a A donde estábamos antes Básicamente No hay más ¿Cómo salto yo ahí? Vale Que ya lo tenemos todo conectado Hay que ir a la siguiente isla Madre mía Los materiales Cómo van Básicamente Sale un mensaje Cuando quieres viajar A la otra región De que los Todos los materiales Se van a chupar Automáticamente O sea que lo absorbes todo No hay que esperar un tiempo Como ahora Y Eh Y que todo lo que No hayas cogido aquí Lo pierdes Vale Hemos arribato aquí Entonces ¿Cómo hemos arribato aquí? No hay camión Por lo tanto No haría falta ¿No? ¿O qué? Hostia Vale ¿Cuál es? Hostia Vamos a matarlos Por los loles Oigo los perretes Que pesados son Vale guay Por aquí Se puede construir Un camino Hacia allá Vale Vale que no Primero que llegue hasta aquí Vale Es que tengo Aquí Tengo muy pocos Aquí perfecto Donde estoy yo Tengo dos Voy a poner otro ¿Lo ves ahí arriba? Estoy cegado Vale 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 A ver Rastar Y el otro allá En esa topista O de camino A ver Vamos para allá En mitad Párate cuando creas Ya Deprisa eh No me deja No me deja Espera Me ha pasado lo mismo Que a ti Ahora 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Yo me quedo aquí Espérate un momento Yo no puedo Tengo para fabricar eh Eh Yo tampoco Tira 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 millas Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Estoy cerca Estoy cerca O sea que tampoco No aísla Me mató Reyes Ahí lo tienes Y Vamos a ver Si vamos a construir Aquí arriba No tengo más De estos eh ¿No? No Se me acabaron ya Y bueno Es una isla nueva Así que tenemos Que limpiarla Primero A ver que Vamos a ver Si tiene camiones Yo necesito Más cuerpo a cuerpo Me está gastando Semillas Vale Vale No hay camiones Pero hay recursos Si si Hay recursos Es un campo de fútbol ¿Es un campo de fútbol ¿O qué es? Béisbol Es un campo de béisbol Vale Vete tú A estas Hostia Venga Hay un perrete aquí pesado Vale Aquí hay un esquema Poste de tienda Vale Bien 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 Cofre Vamos a ver el cofre que tiene Un martillito Vale Vale Queda una Solo Estoy buscando Encontré Vale Y la limpia Hora de béisbol Vale Le echo un punto de referencia Solo uno Vale Solo hay que hacer para viajar O sea Tampoco nos matemos mucho Pero voy a viajar también A otras islas ¿Cuándo habrá que cruzar esto? Si 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 Está claro O sea Ahora aquí tenemos Como dos islas Como una bifurcación Para la última zona Vale A ver Nuestro pinchito Está ahí Por tanto yo creo Que si lo coloco aquí Pero ¿Dónde está el pincho? Yo no lo veo Allá En el agua Bueno agua no Pero ya me entiendes No lo veo No lo veo Está la otra zona ¿No? No Ah vale Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ah no he llegado Mierda ¿Qué llevas en la mano? Un palo de tienda de campaña Vale Pero tiene que ser como aquí Hacemos la conexión Y volvemos al campamento Sí Que yo me tengo que ir Vale Joder no llega Tío ¿Qué pasa aquí? Ponlo en la playa Me he pagado por culo Vale Vamos a ver aquí A ver Vámonos A la derecha Y tenemos piedras Para entregar a los bichitos ¿Cómo pillas? Hostia Espérate Voy a matar a estos Todo sea por las piedritas Mira que le he dicho Da igual Re vivo aquí Ya está Ya estoy en casa A ver chiquinines ¿Qué? ¿Quién quiere piedras? Del verde Del verde Del verde quiere piedras Míralo Otro adulto A ver este Vamos a meter un regalito Anda Me falta el lila ¿Dónde está el lila? No tengo piedras De ningún color Así azul ¿Dónde está el azul? Ahí Dale chiquitín Yo lo he entregado Todas ya A ver ¿Tú qué tiras para mí? Nada Yo voy a extrañar Todas las piedras Entregaditas A ver Voy a mirar el verde Vale Pues nos vemos Hasta luego Voy a guardar Hasta luego Aquí Recuerda de guardar Le da El lunes Tengo compañera Te amo Gracias.